¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mectud y Rodrigo González como siempre los saluda y les da la bienvenida. Lunes que se va a comienzo de semana y como se mencionó se empezaría a inestabilizar las condiciones desde el norte transcurriendo las horas a todo el territorio uruguayo. Y como sigue el día martes te lo contamos a continuación. Al noroeste del país en la mañana nuboso cubierto con precipitaciones y probables tormentas, neblinas y bancos de niebla. Viento noreste al suroeste de 10 a 30 kilómetros. En la tarde noche nuboso y cubierto con precipitaciones aisladas. Y viento suroeste y sur de 20 a 40 kilómetros con racha de 50 kilómetros a la hora. Temperatura mínima 9 grados y una máxima de 15. Al noreste del país en la mañana nuboso y cubierto con precipitaciones y probables tormentas, neblinas y bancos de niebla. Viento noreste al suroeste de 10 a 30 kilómetros. En la tarde noche nuboso cubierto con precipitaciones aisladas. Y viento del oeste y suroeste de 20 a 40 kilómetros con racha de 50 kilómetros a la hora. Temperatura mínima 8 grados y una máxima de 15. En la zona este del país en la mañana cubierto, precipitaciones y probables tormentas. Ventoso en las zonas costeras con viento sector este de 20 a 40 kilómetros. Y habrá rachas de 50 a 60 kilómetros en las zonas costeras. En la tarde noche cubierto con precipitaciones y probables tormentas. Ventoso con bajas sensaciones térmicas. Y viento del sector este al sector sur de 20 a 50 kilómetros. Y habrá rachas de 60 kilómetros o superiores. Temperatura mínima 8 grados y una máxima de 15. Para el centro sur del país en la mañana cubierto, precipitaciones y probables tormentas. Con neblinas y banco de niebla. Viento del sector este de 20 a 40 kilómetros. Con rachas de 50 kilómetros en las zonas costeras. En la tarde noche cubierto, precipitaciones y probables tormentas. Ventoso con bajas sensaciones térmicas. Y viento del sector sur de 20 a 40 kilómetros. Con rachas de 50 a 60 kilómetros y superiores en las zonas costeras. Temperatura mínima 8 grados y una máxima de 14. En la zona suroeste del país en la mañana cubierto, precipitaciones y probables tormentas. Con neblinas y banco de niebla. Viento del este y noreste de 10 a 30 kilómetros. Con rachas de 40 a 50 en las zonas costeras. Y al suroeste de 10 a 30 kilómetros. En la tarde noche cubierto, precipitaciones, ventoso con bajas sensaciones térmicas. Y viento del sector sur de 20 a 40 kilómetros. Y rachas de 50 a 60 o superiores. Temperatura mínima 8 grados y una máxima de 13. Finalizando amigos, como siempre, área metropolitana. Y la mañana estará cubierto con precipitaciones y viento de noreste al este de 20 a 40 kilómetros. Con rachas de 50 kilómetros. En la tarde noche cubierto, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Ventoso con bajas sensaciones térmicas. Y los vientos irán del este a sureste y sur de 30 a 50 kilómetros. Y habrá rachas de 50 a 60 o superiores. Temperatura mínima 10 grados y una máxima de 13. Y bueno amigos, así se va a presentar el día martes. Nubosidad variable y precipitaciones y tormentas. También probabilidad de tormentas en algunas zonas mencionadas. También bajas sensaciones térmicas en las zonas que le estamos mencionando. Y muy ventoso en las zonas costeras con vientos superiores a los 60 kilómetros a la hora. Amigos, nos vemos en un nuevo y próximo informe. Abrazo grande para todos. A cuidarse. Y que tengan todos ustedes un buen martes. Chao, chao. 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 Gracias.